Nos gustaría un poquito, ver un poquito el concepto de agricultura urbana. Yo tengo claro la necesidad que hay de la agricultura. Mira, en estos tiempos subieron los alimentos, el limón, la cebolla, el tomate. Yo decía, pero ¿por qué no podemos aprender a cultivar nosotros y no tener que depender de estos productos que bien los podríamos cultivar en casa? Yo creo que la agricultura urbana tiene este reto, ¿no? De enseñarnos a nosotros a cultivar, a generar empleo y no sé, de repente hasta compartir con todos los vecinos y aprender sobre agricultura. ¿Cómo manejas este concepto? Muchas gracias, porque a veces se dice la agricultura urbana es la que la producción de plantas, árboles y animales en la ciudad y se queda ahí. En parte de verdad, estamos hablando de urbe, estamos hablando de la ciudad, es la producción de plantas, animales, abonos en la misma ciudad, pero la agricultura urbana es un sistema, es un conjunto de técnicas de producción adecuadas a la ciudad, donde tiene que ver mucho la parte humana. La agricultura urbana, la agricultura en general, no puede existir si no es por la mano del hombre y la mano de la mujer. Aquí quiero emplear amplos términos. O sea, cuando hablamos de hombre, nos referimos a hombres y mujeres. Pero hay que ser claro porque la agricultura urbana tiene rostro de mujer, tanto en todo Lima como en el Perú, y tiene rostro de adulto mayor y tiene rostro de niña. Entonces estamos hablando de poblaciones vulnerables que se reconocen, que a través de la agricultura urbana van a desarrollar también sus capacidades, van a tener mejor calidad de vida. ¿Y por qué mejor calidad de vida? Porque la calidad de vida se la da a uno. Cuando uno siembra una planta tiene una satisfacción, siente una alegría. Cuando echar algo le produce, es un pequeño logo, es un pequeño éxito. Los grandes éxitos están en el punto. Son la suma de pequeños éxitos, de satisfacciones. Y hay mucha gente, hoy día de repente usted mismo, que no se siente bien, que no siente que tiene éxito, y a través de la agricultura urbana usted se va a sentir bien, se va a aumentar su autoestima. Entonces, imagínate, no estamos hablando solamente de generación de áreas verdes, sino de mejores condiciones de vida para estos sectores. Qué bueno. Entonces, bueno, es una buena propuesta que surge a raíz de esta agricultura urbana, ¿no? Uno a veces también tiene que empezar a manejar este término, porque, por ejemplo, yo vengo del norte, de la chacra, ¿no? Y yo estoy acostumbrada a mis tíos que han cultivado, son campesinos, y no me cabía en la cabeza que en la ciudad podíamos tener también nuestros huertos. Para mí era necesario un suelo que tiene que ver mucho con la raíz, con el suelo, y que ahora se pueda cultivar en maceta, de manera vertical, que se pueda cultivar en los techos, ¿no? Entonces, esta es una de las modalidades de la agricultura urbana. Sí, es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando decidamos tener nuestras plantas y no las tenemos, es hacernos una pregunta de cuánto tiempo a la semana dispongo para mis plantas. Ya. Las plantas son seres vivos, ¿no? Hay que ser reiterativos con esto. Igualito que un gatito, un perrito, una mascota que le dedicamos tiempo, hay que darle cariño, no solamente sus alimentos, hay que sacarlo a pasear a la plantita también. Hay que no solamente echarle el abono, el agüita, sino hay que ver cómo se va desarrollando. Es como un niño pequeño. O sea, se les puede hablar, se les habla, ¿no? Claro, ¿no? Cuando un niño está pequeño, María, uno dice, ¿por qué está llorando? ¿Por qué no come? No puede hablar, nos tenemos que ver. Y en la plantita tenemos que ver su desarrollo, ¿no? Si tiene bichitos que se le están comiendo, si tiene honguitos, cómo está la planta, hablarle, darle cariño, porque es un ser vivo. Entonces, esto es importante porque no solamente es que yo dispongo de un gran espacio en mi casa, dispongo de economía para comprar cosas de repente, entonces pensamos que se requiere gran economía y no es así. Se requiere principalmente un poquito de nuestro tiempo. No podemos complicarnos media hora, diez minutos, pero algo de tiempo, ¿no? Imagínate, si así necesitamos tiempo para nuestras plantas, cuando uno decide tener hijos, el tiempo también que le tiene que tener, ¿no? No es solamente yo puedo alimentar o sobrevivir a un hogar. Si no tienes tiempo para dedicarle a tu familia, las plantas nos hacen reflexionar también sobre eso. Ok, bueno, aquí estamos hablando entonces de beneficios, de los elementos de la agricultura. O sea, en la agricultura necesitamos tiempo. Necesitamos ver también, como decía, el tipo de suelo. ¿Qué otros elementos cuentan para la agricultura? ¿Qué se necesita? El tiempo es importante. Cuando uno se da, el grado más alto de darse es el tiempo, porque se da uno mismo. Y lo otro es la luz. La luz es muy importante. Justamente ayer estuve en San Juan de El Urigancho, visitando una vecina que me conectó por internet, y tenía un montón de plantitas. Algunas son de sol y no pueden estar en el interior de la casa, porque requieren por lo menos cuatro o seis horas de sol. Otras son de semisol y otras sí las podemos tener en sombra, al interior de la casa. Entonces, y si vamos a cultivar flores, por ejemplo, rosas, requieren mucho sol. Si vamos a cultivar hortalizas, requieren también sol. Una parte importante de la vivienda que puedan estarlo. El tema del agua también es importante. Si estemos en una azotea y no hay agua, eso quiere decir que vamos a subir en agua, en baldes, en algún depósito. Entonces, el tiempo vuelve a estar ahí. Es importante reutilizar el agua. El agua, por ejemplo, cuando uno usa una ensalada de verduras, por ejemplo, ahora para esta mala rabia que se ha hecho riquísimo, me he quedado con la mala rabia. La imagen de la mala rabia. Entonces, ese platanito que se sacocha, con su cascarita completa ahí, es un plátano dulcecito. Esa ahorita se le podemos echar al jardín, al macetero. Ah, mira. Y tiene mejor nutrientes, porque el plátano, la cáscara del plátano nos va a servir para hacer abono para nuestras plantas. Ah, ya se le da cuenta. Y si no queremos, una cosa muy rápida, si no queremos tener un compostaje de un mes, dos meses, cuatro meses, la cascarita del plátano la podemos machacar o licuar y eso con agüita echarle a nuestras plantas como si fuera un juguito. Ah, y las cáscaras, cualquier cáscara del plátano, la digamos fresca o puede ser la sangrachada. La sangrachada, la fruta que comemos. Esa cascarita tiene muchos nutrientes, inclusive más nutrientes que lo que comemos. Mira, a ver, entonces ya sabemos, de repente nos podemos preparar un jugo también y ponerle un poquito a este. O miel de abeja, por ejemplo, con stevia. Está lindo, nosotros consumimos azúcar blanca, que es la más cara. Percibiblemente es el azúcar y una alternativa es la planta de stevia. Entonces, para tener nuestras plantas, regalamos un poquito de tiempo, damos un poquito de tiempo, o sea, regalarnos tiempos a nosotros mismos, a eso, engreirnos nosotros mismos. Al final es eso, ¿no? Lo que se consigue también. No es la planta, no es luz, ¿no? Si no hay luz, hay que tener las plantas adecuadas para semisombra o sombra. Agua, también tenemos que tener un poquito de agua ahí para nuestras plantas. El agua del caño que viene con cloro. Ahora que ha habido tres, cinco días sin agua, muchos lo hemos visto por los medios, cómo se produce el agua, ¿no? Sí, ¿de dónde viene? El milagro que caiga el chorro de agua en nuestra casa, cuando vemos, ¿no? Desde dónde viene, desde nuestro Perú profundo, migrionario, desde ahí viene el agua y cómo se va contaminando por los ríos, por los lagos también, por las aguas del subsuelo. Entonces, esa agua hay que cuidarla. Y esa agua, para que llegue a nuestro, para tomarla, le echan cloro. Y como el agua está muy sucia, cada vez las cuantidades de cloro son mayores. Entonces, podemos guardar el agua en un balde y esa agua, el cloro, se pierde en 24 horas. Se va perdiendo en el ambiente. Entonces, esa agua que ya ha tenido guardada 24 horas, un día es ideal para regar nuestras plantas, nuestros maceteros. El agua de la pecera, el agua que reutilizamos, que lavamos el arroz, por ejemplo. Ya, ah, esa agua. Hay algunas personas que ya no lavan el arroz, ahora el arroz viene por el sábado, ¿no? Yo todavía lavo el arroz, ya sé para reutilizarlo. Yo me anoto, pero también estoy cocinando ahora. Ah, está bien. Ah, ya nos vas a contar tus secretos, entonces, en la cocina. Ya todos los jueves vienes para la cocina, entonces, desde las 9 y 4. Me ha sorprendido, me felicito, yo me voy a cocinar. Qué bueno, ¿no? Los valores tienen una buena sazón. Sí, estamos de regreso con nuestro magazine Hablemos Ya, y estamos hablando ya de agricultura en nuestra casa, siembra en casa, que es una propuesta también que ya Dante lo ha traspasado a un librito, un libro que inclusive viene con las letras grandes, acá hay unas figuras como para poder orientarse a unas fotografías, ¿no? Y ni siquiera son fotografías que has sacado de otro lugar, son de las mismas, de tus mismos cultivos, ¿no Dante? Claro, de Vía El Salvador, de la propia casa, de los talleres que hemos hecho. Ustedes pueden encontrarlo también en YouTube, pueden entrar a la cuenta Dante Abao, Famina Bess, van a encontrar 90 tutoriales de agricultura urbana, en el Facebook también, Familias en Acción, o la página Viveros Sin Fronteras, y pueden acercarse también al sector 3, Grupo 11, Manzana D, Lote 1, donde tenemos dividis, manuales, semillas de agricultura urbana, o llamarme al 972-200-406, que es el teléfono para el tema de agricultura, si quieren hacer un taller en su local, en su colegio, encantado, estamos para ir ahí. Bueno, tú también ganaste un premio también, con respecto al tema ambiental. Bueno, hemos tenido varias satisfacciones, el premio Lima Verde, en el 2012, con la Municipal de Lima Metropolitana, y el comercio, después, gracias a los amigos, de Desco Ramiro García, me pasó la voz ahí, el concurso de Dubái. Nosotros no participamos, con un voluntario, nos hicieron una entrevista, tuvieron la generosidad de pasarlo al inglés, que era el idioma, y ganamos la certificación internacional de Dubái, de Naciones Unidas, como buena práctica. Ah, mira. Tenemos, a través también, de las redes sociales, el otro amigo, que es comunicador, Alexis Chévez, de Guido, un saludo, nos declararon el perono del día, en Frecuencia Latina, por esta labor, y en la Municipalidad de Villa Sador, ya en el primer gobierno, de Guido Íñigo, gracias también al regidor Rafael Cumpen, presentó una iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, se nos felicitó por esta labor, que estamos haciendo a favor del medio ambiente, y nosotros, muy encantados, porque esto es Villa de El Salvador, Villa de El Salvador es urgente, estamos por cumplir 46 años, el 11 de mayo. Dice, ¿cuánto cuesta tener un biobierto? No, más bien, usted, teniendo un biobierto, un área verde, un jardín productivo, o sus plantas ornamentales, va a ahorrar dinero, no va a gastar, va a ahorrar, ¿por qué? Porque se va a reciclar agua, vamos a aprender a cuidar el medio ambiente ahí, vamos a reciclar los restos orgánicos, a veces, por aquí el motivo, cuando no viene el carro de limpieza pública, o porque no estuvimos ahí, a la hora que pasó, también hay que decirlo, tenemos que pagar a una, persona para que se lleve la bolsita de basura, y el 70, el 80% de lo que llamamos basura son restos orgánicos, lo peor de todo, no solamente es que te cobran un sol, dos soles, no sé cuánto, pero, esa basura va a las calles, a las avenidas, entonces teniendo un área verde, podemos reutilizar estos restos orgánicos, entonces podemos aprender a hacer semillas, entonces, va a tener muchos beneficios, entonces, lo otro es el beneficio económico, y la satisfacción, la satisfacción, tenía la primera vez que comí un producto, sembrado por mi mamá, es a los cinco años, sembré una tomatera en Piura, y fue algo mágico, increíble, como lo coseché, con el cuchillo, lo lavé muy bien el cuchillo, como abrí el tomate, y me pude maravillar de la creación de Dios, somos imagen y semejanza de Dios, porque nos dio la capacidad también de crear, de cuidar la vida, ahora que estamos en tiempo de cuaresma, celebramos no la muerte de Cristo, sino su resurrección, la promesa de otra vida, y aquí nos maravillamos, Dios nos dijo, le dio al hombre toda la tierra, pero para qué, para su beneficio y para que la cuidara, entonces, podemos conciliarnos también con nuestra fe, teniendo nuestro jardín, o sea, cosechamos también el espíritu, mira que bonita, que manera de ver también esta área del cultivo, Dante, el suelo se puede hacer, el suelo es lo más importante, te agradezco, más importante que el agua, que inclusive el clima es el suelo para las plantas, pero el suelo, envía a saber que es un suelo arenoso, un suelo de lo peor, porque dicen que acá no se puede cultivar nada, es un suelo productivo, y contenidas muy sencillas, muy fáciles, sin costarle nada, lo vamos a hacer producir conjuntamente. bien, gracias entonces Dante, por este bonito espacio que vamos a tener a partir de hoy día.